A Botero le encantaba retratarlas, a la gastronomía mexicana le encanta prepararlas y degustarlas. No me malentiendan, estoy hablando de las gorditas. ¿Ya vieron qué hora es? Así es, es hora de joyitas de barrio, de la calle a tu paladar. En esta ocasión visitaremos la antojería local, un lugar mágico situado en el corazón de Toluca. Tiene unos sabores bastante peculiares, están muy recomendadas. Vamos a ver si es cierto. ¡Acompáñenme! Así como viene siendo, ya llegamos. Ya llegamos al 206 de Allende, Colonia Centro, la dichosa antojería local. Es una puerta chiquita, no se confundan, pero vengan. En el corazón del Valle de Toluca podemos encontrar este proyecto mexiquense, lleno de sabor, colores y pulque. Hecho artesanalmente y con amor, es la frase que mejor define a la antojería local. Las gorditas tradicionales aquí han dado un giro de 180 grados, pues además de encontrar la clásica de chicharrón, también puedes pedir de tres quesos con frijoles, de suadero con tocino, de chorizo, chori queso y la especialidad de la casa, gordita de tres quesos enchilados. La orden va acompañada con una guarnición de papas o nopales, crema y una salsa. ¿Y una salsa? De esas que no puedes dejar de comer. Si lo tuyo, lo tuyo es la música, aquí también puedes encontrar una amplia variedad de flautas, de caña, de plástico, de esas que tocan los faunos... ¡Ah, caray! Eh... Me informan que esto solo fue un mal chiste del guionista. ¡Sí, estuvo bien malote, Manu! Las flautas que aquí venden son ahogadas y son de esas que se comen, de pollo, de papa y de requesón. La cartera de bebidas es amplia. Cerveza artesanal y de barril, mezcal de malinalco, hidromiel, garañona, jama y vino, que es un vino a base de jamaica, y una lista gigantesca de curados. Todos los días cambian los sabores para sorprender a los comensales. ¡Ah, caray! ¿Para mí? Caballero, muchas gracias. Ya empezamos. Porque también venden pulques y curados. Este... ¡Oh, oh, oh! Además de ser una excelente opción para comer en el centro de Toluca, es un foro artístico que semana a semana presenta shows y espectáculos con artistas locales. Aquí podrás encontrar lectura de poesía, música en vivo, shows de comedia y mucho más. Los puedes visitar en la calle Ignacio Allende, número 206, en el segundo piso, justo donde está la terraza, entre Morelos e Instituto Literario. De martes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Tienen entrega a domicilio sin costo extra en zona centro. De la orden de gorditas fueron 60 pesos, de la orden de flautas otros 60 pesos y del pulque 35 más, lo que nos da un total de... ¡155 pesos! Me quedé con ganas de un curado, la verdad, pero es que ya estaba requete bien lleno. Después de acabar con todo lo que pedí, en la antojería local nos vamos a chupar... ¡9.7 tetos! No más porque no me quisieron compartir la receta de su salsa, que es que porque es un secreto familiar. La vida es mejor compartiendo, brother, ahí te encargo. El sabor de 10, el pulque de 10, las gorditas de Super 10. Y esta fue una entrega más de joyitas de barrio de la calle a tu paladar desde la antojería local en el corazón de Toluca. Lo único malo de toda esta experiencia es que después de la primer mordida no puedes dejar de comer y le dices me da otro, me da otro, me da otro, y luego terminas bien gordito como perro de rancho. Mi nombre es Felipe Cambrón, nos vemos la próxima.